la adipe fue uno de los invitados para reunirse con lo que es la comisión que está conociendo sobre lo que es la ley esa ley de justicia tributaria saray silva dejó el cargo y no asume ahora don oscar rubio quien es el nuevo presidente de adipe dentro de las consideraciones de la reunión él habla sobre un tema muy importante y es que dice de que las transnacionales podríamos decir están consiguiendo el combustible con exoneraciones pero la cosa sería que esas exoneraciones fueran trasladadas al pueblo honduras realmente es un privilegio estar hoy acá verdad con la comisión que está presidiendo esta ley realmente quedamos muy contentos y realmente muy informados verdad muy informados porque realmente se manejan otros conceptos fuera verdad y han satanizado como que dice la ley y nosotros los empresarios pues de ninguna manera estamos para eso nosotros estamos para ayudar y para sacar adelante honduras realmente nosotros no nos oponemos a la ley verdad de ninguna manera nos ponemos a la ley si exigimos que sea revisada verdad es que sea revisada la ley porque nosotros vamos en pro de la transparencia la igualdad verdad y la equidad porque como sector yo represento el sector gasolinero de honduras hemos sido pues violentados y hemos sido abusados por por cierto sector por por esta ley que debemos revisar licenciado se debe revisar lo del este 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 específico punto de las exoneraciones específicamente es nosotros en lo que nos han perjudicado y lo que no ha hecho mucho daño verdad porque entran con nosotros mismos entran entramos en competencia desleal desleal porque porque ciertas empresas no lo digo todos porque ciertas empresas ellos compran ese combustible exonerado y lo dan al pueblo contra precio de bomba contratan buses contratan camiones y ellos le pagan con ese combustible y bueno fuera que el pueblo recibirá el beneficio que si ellos lo compran exonerado que también se lo dieron exonerado pero se lo dan al precio de bomba y muchas veces hasta más caro entonces esos clientes que nosotros podríamos atenderlos ellos no los quitan entonces ellos hacen el negocio porque es una gran diferencia el precio de exoneración sin impuestos y con el precio que nosotros manejamos entonces ahí es donde nosotros entramos en desigualdad y por eso exigimos que sea revisado que sea revisado y como empresarios gasolineros y como empresarios a nivel nacional que todos tengamos las mismas condiciones con la cámara y edición de javier lópez les informó jorge cuan